Gran actuación tuvo con la selección mexicana de voleibol de playa, Atenas Gutiérrez de Coatzacoalcos, en la tercera etapa y gran final del Tour de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, eventos celebrados en República Dominicana y que formaron parte del proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos París 2024. Gutiérrez, junto a su pareja Susana Torres, recolectó medallas de plata y bronce respectivamente, cerrando de manera exitosa su estadía en sector dominicano. En la última fase, cayeron en el juego por el metal dorado ante la Vina de Estados Unidos, mientras que en la ronda final del Norseca, derrotaron con parciales de 21-18, 21-16, al representativo local para quedarse con el tercer lugar. Muy feliz, ya que se dieron los resultados esperados, sabíamos que iban a ser unas competencias muy importantes y muy complicadas, ya que eran los últimos torneos antes del Proolímpico, que ahora va a ser en Tlaxcala. Entonces, pues estábamos satisfechas con el resultado, trajimos una medalla de plata y de bronce a casa, entonces estábamos súper motivadas para lo que va a ser el Proolímpico y nada, estábamos preparando estos últimos días, este último mes para la clasificación olímpica. Señaló que dará vuelta la hoja. Ahora se concentrará rumbo al torneo preolímpico con sede en Tlaxcala en el mes de junio, mismo, donde estarán en disputa boletos para la justa veraniega. Ahora sí que el momento va a llegar, el momento por el que hemos estado trabajando todo este ciclo, desde el programa que realizó la Federación y la CONADE, entonces el momento de la verdad se está acercando y creo que estamos lo suficientemente listos para cualquier adversidad en el Proolímpico. Previo a su próxima participación, la Vera Cruzana, con el resto del Combinado Nacional viajará a Brasil, sitio en el que tendrán un campamento de preparación. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.